El nuevo gobierno ha tomado medidas que en su campaña había propuesto y la verdad es que me sorprendieron con la celedad y la magnitud de estas medidas, como el tema de las retenciones, como el tema de racionalizar todo el tema de los robos y permisos de exportación, lo cual está funcionando bien. Bueno, lo que pasa es que, claro, tenemos un problema importante. Hay una coyuntura internacional con la caída de precios en los commodities. Nuestros clientes, nuestros países clientes, hoy por hoy están con precios internacionales muy bajos. A pesar de que la carne no bajó los precios, como sí bajaron otros commodities, igual disminuyó la demanda de carne a nivel del mundo. Por ejemplo, Rusia está fuera del mercado, no tiene buenos precios. Y todo eso genera un problema de colocación en el mercado. Pero, a su vez, nosotros tenemos problemas internos. Cuando empezamos este nuevo gobierno nos encontramos con una ganadería desbastada, con 10 millones menos de cabeza, con un animal mucho más liviano, con una deficiente oferta de carne vacuna. Que pueda abastecer el mercado interno, que pueda abastecer la exportación. Y bueno, se está trabajando en consecuencias. Pero lo importante es, número uno, es que nosotros tenemos que bajar el nivel de ansiedad. El nivel de ansiedad porque todo el mundo dice, ya está abierto, está todo solucionado. En ganadería las cosas llevan su tiempo. La fábrica de terneros empieza a funcionar después de los dos años. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque ya vemos retención de hembras. No están siendo tantas hembras a faena. Estamos en un ciclo de retención. Pero todo eso va a empezar a verse dentro de dos, tres años. Y allí vamos a empezar a ver que va a haber mayor oferta. O sea, lo que tenemos que tener es mayor oferta para tanto abastecer el mercado interno como exportación. Como veníamos en los años anteriores, apuntábamos a que no iba a alcanzar la carne ni para abastecer el mercado interno. Ahora tenemos nuevas expectativas y por supuesto que todo esto lleva a una serie de cambios importantes. Muchos ganaderos pudieron volver a la ganadería, pero muchos no. Muchos necesitan apoyo. El gobierno está estudiando algunas medidas para ver cómo hacemos para que los campos de mediana actitud agrícola entren en ganadería nuevamente, en un esquema de rotación. Y todo eso sería fantástico. Pero bueno, son medidas, no es la única cadena de valor que tiene problemas la cadena de la carne. De hecho, es una de las más sensibles, pero no es la única. Tenemos problemas en la cadena de lácteos, bueno, el maíz, los granos en general, la frutícola, la del vino también. Todas las cadenas tienen algún tipo de problema. Por ejemplo, que impactan algunas veces la resolución de problemas de una de las cadenas, impactan la otra. El hecho de que le quitáramos la retención al maíz, perfecto, está muy bueno y aplaudo la medida. Pero impacta sobre la cadena de ganados y carne, sobre la cadena vícoles, sobre la cadena porcina. Porque es un insumo importantísimo en la producción. Claro.